La primera, no conozco la declaración de Enrique Peña Nieto, pero bueno, me parece que casi me he de asumirla, no sabía sus declaraciones. Todo depende de qué indicador se utiliza. Si se utiliza un indicador del poder adquisitivo de las familias más pobres, este indicador depende centralmente y fundamentalmente de la situación económica de los países. Y este indicador, si la economía está estable, si hay estabilidad en los precios, pues este indicador va a mejorar. Si la situación económica no es estable, hay una recesión económica, los precios se están subiendo, pues este indicador se va a deteriorar. Entonces, este indicador depende de la situación económica. Lamentablemente en México atravesamos por la peor crisis económica en la historia reciente de la humanidad. Y no solo eso, sino también tenemos una crisis alimentaria que implicó un crecimiento desmedido en los precios de la canasta básica, como ya lo mencionamos. Y en eso, México, como muchos países del mundo, lamentablemente vieron aumentar bajos indicadores de no relacionales en condiciones económicas.